Lo más importante de esta semana se puede sintetizar en lo que está sucediendo con el levantamiento del pueblo estadounidense por un lado, los cambios que vemos en algunos círculos políticos europeos por el otro y lo que está sucediendo en las naciones donde se está trabajando por un desarrollo futuro, como vimos en el caso de Rusia durante las últimas semanas. Pero para entender cuál es el peso histórico de todo esto, tenemos que ver primero lo que dijo el economista Lindon LaRouche el viernes pasado en un discurso que dio para el mundo, donde habló de lo que es en realidad un sistema de crédito y que es eso lo que tiene que reemplazar al sistema monetario actual que murió. Así que antes que nada veamos eso. Y por lo tanto, esto nos conduce a qué? Nos conduce a algo que no puede conocer ningún animal. El crédito. El crédito. Porque las cosas en las que invertimos son las cosas que creamos, las cosas que transcienden la muerte de individuos, de personas, las inversiones de las vidas en la transición a una nueva vida que es una continuación de la vieja vida. Aunque los individuos que se están sucediendo una a la otra han muerto en el proceso. Por lo tanto, la idea de crédito no es un concepto físico o financiero. La idea de crédito es, antes que nada, un concepto humano. Por lo tanto, nosotros diseñamos un sistema financiero para que se base en un sistema de crédito. Y eso quiere decir que el desarrollo de un individuo que transmite algo de uso, de utilidad, a una segunda de generación. Este es un proceso no de continuación, sino de desarrollo. Y la unidad de desarrollo es lo que se debe llamar crédito. Esto es algo que algunas personas conocían desde hace mucho tiempo. Pero este sistema, esta idea del crédito, es algo único como un sistema elaborado en Estados Unidos. Esta fue la colonia de la Bahía de Massachusetts. Fue un sistema de crédito. Y también el sistema que se estableció con la Constitución. Es un sistema de crédito. No es un sistema monetario. No es una cuestión de recolectar o juntar moneda o dinero. Es más bien la transición y la continuación de la actividad de una vida mediante la transmisión de un esfuerzo a una segunda vida y otra después de esa. El crédito es historia. El crédito es la historia humana. Y lo que vamos a requerir ahora para poder salir de este lío que se nos ha creado en Estados Unidos y en otros lados, vamos a tener que eliminar esta idea de dinero. Y la manera que se concibe hoy día, se concibe como animales que comen o quién sabe lo que hacen y luego mueren. Pero la actividad humana, un sistema económico humano, no son animales que mueren. Un sistema de crédito humano es el avance de la humanidad, los poderes de la humanidad, los logros de la humanidad, de generación, pasando a generación, a generación. Y la conexión entre la gente que vive y la gente que vive y lo seguirá y quienes siguen es el crédito. Esa es la verdadera importancia, el verdadero significado del crédito. O sea, nosotros prometemos algo para el futuro. Protegemos algo que se nos fue dado del pasado para el futuro. Y la idea de tener un sistema económico verdadero, de economía física, es eso mismo, un sistema de crédito. Pero el contenido del crédito no es dinero efectivo, no es dinero, nada más. El contenido no son notas y billetes. El contenido es la creatividad humana, pasando de generación a generación. Gente muere, pero la humanidad nunca debe morir. Este discurso tuvo efectos inmediatos en círculos de economistas en Estados Unidos y Europa, quienes se comunicaron con LaRouge, diciendo que hay que empezar a trabajar en un sistema de crédito, que es la única solución. LaRouge calificó la respuesta de los economistas como un renacimiento en la forma de pensar la economía dentro de los Estados Unidos. Por otro lado, podemos ver el ejemplo del ex primer ministro francés, Michel Rocard, que escribió una nota para el diario Le Monde, hablando de la necesidad de aplicar Glass-Steagall en las economías, tal y como lo ha propuesto LaRouge. Refiriéndose al problema de la especulación financiera, Rocard dijo que hay muchas medidas posibles y deseables. Entre ellas, una de las más obvias tiene que ver con la reintroducción sobre bases de emergencia, de la separación entre la banca de depósito, que tiene que prohibir todas las actividades riesgosas, y los bancos que viven de las finanzas de alto riesgo. Le cortaríamos, por lo tanto, la mayor parte de la liquidez disponible al movimiento especulativo y protegeríamos la economía física. No olvidemos la historia. Esta idea provino de Franklin Roosevelt, quien puso en operación la ley Glass-Steagall en 1933, con un acto del Congreso en contra de lo que le aconsejaban los bancos de ese entonces, por supuesto. La otra cara de esta revolución en marcha, y más importante aún, es lo que está sucediendo con el pueblo estadounidense, que ya no soporta tener un dictador en el gobierno. Miles de personas están saliendo a la calle en las principales ciudades de Estados Unidos bajo la consigna de ocupar Wall Street, hasta que se vuelva una política bancaria justa. En realidad se trata de ocupar los distritos financieros en general, ya que es un fenómeno que se extiende a muchas otras ciudades, como Boston, Los Ángeles o Chicago. Las personas huelen que todo está por reventar, y que no se está haciendo nada desde el gobierno estadounidense para cambiarlo. Por lo tanto, no ven otra opción que actuar. Y lo interesante es que la política que exigen estos movimientos es, primero que nada, Glass-Steagall. Exigen separar la banca especulativa de la economía real, como lo hizo Roosevelt en el 33. Y es importante darle seguimiento a estas cosas que pasan en Estados Unidos, porque la discusión ya no es cómo vamos a evitar que el sistema monetario se hunda, sino que están hablando de con qué lo vamos a reemplazar. Y lo fundamental en esto, queramos o no, es Estados Unidos, porque son ellos quienes realmente están manteniendo en pie la fantasía imperial del sistema monetario. Si Estados Unidos madura, saca a Obama y divide la banca, y por lo tanto la deuda, como dijo Rocard, automáticamente muere el monetarismo. Porque ¿de dónde se creen que saca la plata a Europa para jugar al feudalismo? Eso para empezar, pero Estados Unidos tiene un papel más importante, porque esta nación se fundó con la idea de generar y aplicar este nuevo sistema económico, que es el sistema de crédito. Y ese es Estados Unidos el que hoy vemos en la Rush y lo que dijo el viernes. Esta idea del crédito está representada en convertir la ciencia y tecnología en el motor de la economía, invertir en el futuro a largo plazo y mover la intención de la sociedad en una dirección definida, a través del crédito. En este contexto, es muy importante lo que pasó en Argentina la semana pasada, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la central nuclear Atucha II, que va acompañada de la construcción de Atucha III y el reactor modular Karem. Además, inauguró el polo científico-tecnológico, que va a abonar el desarrollo de todos los campos de la ciencia en un solo lugar, y que es la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto lo inició Néstor Kirchner, con una visión regional y con la participación de organizaciones científicas de todo el mundo, como el Instituto Max Planck de Alemania. Y decimos regional, porque como lo dijo el Ministro de Ciencia, Lino Barañao, esto comprueba que la Argentina puede recuperar su liderazgo regional en la formación de científicos. Yo siempre digo que la ciencia y la tecnología se pueden ver a través de dos actos, la creación y el descubrimiento. La creación que significa esencialmente aquellos que generan nuevas demandas a partir de fuertes innovaciones, como se ha dado, por ejemplo, en el caso de la industria tecnológica. Y por otro lado, también el descubrimiento, que como lo decía recién también, muchas veces no solamente es el aplicar el conocimiento, sino también la suerte, que necesariamente tiene que también ayudar a muchos científicos para hallazgos y descubrimientos. Pero sabemos que la suerte solamente puede ser ayudada si además ponemos mucho trabajo, mucha inversión, mucho conocimiento. Y por eso para nosotros, este día que llegó finalmente y que constituye un orgullo para toda la historia de la ciencia y la tecnología de un país que no ha tenido 17 premios nobles, como ha tenido, y nos decía recién el secretario, pero hemos tenido 3 premios nobles en ciencias duras, es el único país de América Latina y es también para nosotros un orgullo muy grande. La repatriación de más de 800, para ser más exactos, hoy 834 argentinos que han retornado al país porque el país les vuelve a dar la oportunidad a los que estudian e investigan en una política de Estado realmente. Y esto es crédito. Convertir en realidad una intención a largo plazo, organizando las fuerzas de la sociedad. Pero de nuevo, la crisis es mundial, y a menos que el mundo dé un giro de 180 grados en la política económica, que tiene que empezar con Estados Unidos, no va a haber mucho largo plazo. Pero como dijo la Rush, hay que ser optimista en este sentido. La población de Estados Unidos, la gente comuna en especial, está peleando por terminar con el fascismo que les imponen desde el gobierno de Obama, y están listos para definir la situación con el liderazgo intelectual de la Rush y su organización.